Janina Zambrano, esta voluntaria que pensó simplemente en los que están en la calle, en los que más no necesitan, los animales que están en situación de calle, empezó a construir cuchas para poder acompañarlos o darles un poco de calor en esta situación. Y la verdad es que la publicación ha llegado a todos lados y la tenemos acá para que nos cuente un poquito. Janina, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acercarte. Hola Cristian, muchas gracias por invitarme. Bueno, Janina, ¿cómo nació esta idea? Porque no es una idea espontánea, ya hace varios años que venís trabajando y la gente responde, te ayuda, colabora, impresionante. Sí, gracias a Dios, el pueblo jujeño es muy solidario, siempre estos cuatro años me ayudaron con el tema de los materiales que necesito, así que muy contenta siempre con la respuesta de la gente. Contanos un poquito de qué se trata, cómo trabajás y qué utilizás para hacer estas cuchas. Hace cuatro años vengo haciendo cuchas para los perros callejeros, debido a la, viendo la indiferencia de la gente, cómo los maltratan, hay perros que tienen dueños y los dejan durmiendo afuera. Quise hacer algo por ellos, darle un pequeño refugio para que tengan donde resguardarse del frío en las noches de invierno, todos los inviernos estos últimos cuatro. Así que las hago con cajas de cartón, pido los materiales que son cajas de cartón, bolsas de alimentos vacías, que es con los que forro las cajitas para que queden bien reforzadas del frío, de la lluvia, del sol. Así que esos son los materiales que pido, cajas y bolsas de alimentos vacías. Ahora, Janina, contanos cómo es, digamos, el operativo, ¿no? Una vez que confeccionás las cajas y demás, me imagino debes tener lugares seleccionados en donde vas y dejas las cuchas. ¿Cómo te manejas, digamos, tenés lugares individualizados? ¿Cuál es la respuesta de la gente cuando te ve llegar, ¿no?, con estas cuchitas? Y yo las dejo en las plazas, en los parques, dejé acá en la ciudad, en San Salvador. Y también algunas veces me piden, la gente me dice, mirá, acá tengo un callejerito que duerme en la cuadra, es del barrio, entonces me dicen dónde es la dirección, yo voy y le acerco la cuchita. Lo que sí me tienen que decir, cómo es el perrito, qué porte tiene. Claro, para el tamaño. Claro, así yo más o menos me fijo bien y le llevo una cucha donde pueda entrar. Hay algo para destacar que es realmente muy interesante porque te ha contactado gente para darle algún tipo de fin económico a esto y, sin embargo, has dejado en claro que no, no tiene ningún tipo de interés recaudable, nada por el estilo, es simplemente ayudar. Sí, la verdad que eso es lo que quería recalcar, que yo no pido nada de dinero, nunca puse mi cuenta de CBU porque todos los materiales que necesito son reciclables, la gente me puede colaborar. Lo que sí hay que comprar es cinta, pero eso es lo que pido también, que por favor me ayuden con cinta. Que te lleven directamente los materiales, no dinero. No, no, no dinero, sí, es todo sin fin de lucro y todo solamente para los callejeros, para los perritos callejeros, para ellos nada más. ¿Qué te llevó a este compromiso? Habiendo tantas responsabilidades, hay una situación en donde hay que abocarse tanto a lo propio, a lo económico, a las prioridades en casa, ¿por qué tanto compromiso? Y viendo la indiferencia de la gente, me dio tanta pena ver cómo están en la calle, yo tenía que hacer algo por los perros, porque si no veo que hace alguien, entonces uno lo tiene que hacer. La verdad es así, lo hago de corazón y siempre fue así. ¿Y qué viste en la calle? Porque recorres mucho, ¿no? Vas a distintos rincones, barrios, te moves en taxi, ponés tu dinero también para... ¿Qué viste? Y la verdad que muchísimo maltrato, porque los perros callejeros alguna vez tuvieron un dueño, no es que aparecieron de la nada, están en una situación de maltrato y abandono. Y vi un montón de perros abandonados, maltratados, heridos, y peor con este tema del frío, uno necesita ayudarlos como sea. Y, Janice, ¿te ocurrió contactarte en alguna oportunidad a lo largo de estos cuatro años con alguna ONG? Que sabemos hay muchas en Jujuy que también trabajan con los perros en situación de calle, que los ayudan para trabajar de manera conjunta, ¿no? ¿O preferís seguir trabajando sola? No, la verdad que sí. ¿O hay alguien que te ayuda a confeccionar las cajas, las cuchitas? Sí, la verdad que prefiero trabajarlo sola para evitarme cualquier cosa, digamos. Prefiero estar... Compromisos y demás. Sí, sí. Janina, ¿a dónde te buscan? ¿A dónde te encuentran? ¿Querés repasar el usuario de Facebook o a la que la gente te busque y te pueda seguir dando una mano? Sí, mi Facebook es Janice Zambrano. Bueno, tengo una página también que la hice hace años, que están varias cuchitas donde fui a entregar los perritos y demás, que es por un callejerito con frío, que también la pueden encontrar y ahí está mi WhatsApp directo. Así que los que deseen comunicarse conmigo... ¿Esto es en Facebook? Sí. ¿Por un callejerito? Sí. Bien, perfecto, lo vamos a buscar y vamos a compartir también. Muchas gracias, Janina, y felicitaciones. No, muchas gracias, lo que sí pido es que castren, por favor, que castren. En Sonosis pueden ir, pueden pedir un turnito, el perro tiene que hacer ayuno 12 horas, 3 mil pesos sale la castración, creo que todos podemos ayudar en esto. Y por favor, que si ven las cuchitas las cuiden, que no las maltraten, porque la verdad que lo hago de todo corazón, me tardo 3 horas más o menos en cada cucha, así que... Ay, cuesta. Sí, cuesta, lo hago de corazón, lo único que pido es que la cuide, nada más. ¡Suscríbete! ¡Gracias!